¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Queremos mostrarles esta Volvo XC60 2020 que nos acaba de llegar. Y pues vamos a revisarla a detalle, tanto exterior, interiores. Como siempre, ahorita venimos a tomar la sesión de fotografía. Esta es una XC60, la más grande de Volvo antes de la 90. Para mí va a ser difícil ser objetivo. Soy fanático de la marca de Volvo, famosos por ser muy seguros y con bastante confiabilidad, ¿no? Muy confiables, reliable en inglés. Son fáciles de mantener, no tienes muchas fallas. La versión T5, all-wheel drive, trae un 4 cilindros. Ahorita se los mostramos a detalle. Un 4 cilindros turbo, con tracción integral. Y pues está súper, pero súper cargada de sistemas de seguridad. Ahorita van a ver. Trae bolsas de aire en todos lados, hasta en los asientos. Y en general es una camioneta muy, muy bonita. Es similar de tamaño a una BMW X3, a una Mercedes GLC, de una Honda, tal vez de una CR-V. Ese es el tamaño de esta camioneta. Detalles que trae esta camioneta son faros absolutamente de LED. Cada no, no trae bulbos regulares. Ya tanto la luz de día como tu iluminación de noche son completamente full LED. Y alumbran bastante bien. Los rines son... Es modelo 2020. Trae obviamente las llantas de agencia, como pueden ver, con bastante vida todavía. Y son rin 19. Rin 19 en las cuatro llantas. Y impresionantemente traen una... El rin 19 es bastante grande, pero se ven chiquitos porque tienen todo este pedazo de cama. Es una camioneta muy, muy cómoda justamente porque tiene esto, aparte de la suspensión obviamente, para amortiguar baches, hoyos. Es una camioneta bastante, pero bastante cómoda. Vamos ahorita a mostrarles la cajuela. Apertura automática. Se puede abrir de esa manera. Se cierra igual con el botón de manera automática o con el sensor de llave. No trae botones en la cara, digamos, para que no se apreten. Los trae a los costados. Y como pueden ver, dejando apretado. Se abre por completo. La cajuela es bastante amplia. Recuerden que esta camioneta es más grande que, digamos, la XC40, que un hatchback normal. Esta sí es una camioneta ya de mayor tamaño. Y la cajuela pues va de la mano, ¿no? Está enorme. Muy, muy grande. La cortina es ajustable de altura. Se puede remover. Para tener más espacio. Y por supuesto, traemos aquí repuesto. Kit de primeros auxilios. Y también aquí el kit de herramientas de Volvo en esta sección. Muy, pero muy buen tamaño de cajuela. Bastante amplio, bastante grande. Como toda camioneta, se pueden bajar los asientos. La doble fila. Y volvemos a acomodar. Vamos a moverla ahorita para enfrente. A la sombra, para seguir tomando la fotografía. Igual ya de presencia. Se pone pulgar aquí. Y se abre. El interior es bastante... Bastante... ¿Cuál es la palabra? Bastante minimalista. Muy parecido a los Tesla. Muy, muy simple. Pero de mayor calidad todo se siente. Vamos a moverla para tomar fotografía. Aísla bastante el sonido. Igual que a la Kabilak. Es bastante similar como aísla el sonido. No se alcanzan a ver, pero tenemos aquí un switch. Este es el switch para encenderlo. Se gira. Y trae freno de mano electrónico. Avanzamos. Vamos a acomodarlo en la sombra. Listo. Traemos, obviamente, el tablero digital. Este sí es 100% digital. No trae ni una guía. No trae absolutamente nada análogo. Es 100% digital. Y tienes diferentes funciones. Puedes ir cambiando el panel de instrumentos. Poner tu... Tiene asistencia de carriles. Cuando vayas en carretera, va detectando los carriles. Y se mantienen ellos, obviamente, en carreteras adecuadas. Donde estén bien señalizados la separación de carriles. Te mantiene solito. Pones tú el control de crucero. Y la camioneta se mantiene en el mismo carril. Y pantalla de infotenimiento en la pantalla central. Bastante amplia. Navegas. Es táctil. Es 100% táctil. Y como pueden ver, tenemos navegación completa. Responde muy, pero muy, muy bien. Esto, ustedes sabrán, coches previamente, incluso de alta gama. Se siente muy torpe la pantalla de infotenimiento. En este no. Parece que vienes en tu tablet, en tu celular. Es muy, pero muy, muy rápida de respuesta. Puerto de 12 voltios. Y doble portavasos. Y para guardar también tu llave. Para colocar la llave. También, ustedes saben que a veces traerla en la bolsa, en la cartera. No es lo más cómodo del mundo. Entonces lo pones aquí. Y ya te evitas tenerla que estar moviendo. Tenemos aquí espacio para monedas. Se puede cerrar para que no estén botando. Bastante bien. Y, por supuesto, la consola central. Traemos a un cargador de CDs. Si aún quisieras. Aquí está disponible. Y doble entrada USB. Ya sea para cargar tu celular o cualquier cosa que traigas. Este detalle está precioso. El espejo no trae borda alguno. El vidro. Vamos a llamarle vidro. Llega hasta la orilla. Parece que está volando el espejo. Y, pues, de vuelta a las áreas de seguridad. Haciendo volvo, obviamente, trae bolsas en absolutamente todos lados. Aquí en el volante. Tenemos aquí en los postes laterales la cortina. En caso de un accidente lateral. Se prende la cortina. Traemos bolsa de aire en estas secciones de los asientos. En caso de un accidente. Igual se inflan para amortiguar cualquier movimiento. Y me parece que también en las rodillas. Aquí para las espinillas. En caso de un golpe, en las espinillas también se pone bolsa de aire. Para que si es que llegas a chocar y tus piernas suban, te protejan y no te lastimes. Si te llegan a pegar por la parte de atrás, las cabeceras se hacen para enfrente. Para evitar que tengas el daño en el cuello. Cuando te pegan por atrás, tu cuello se hace así y regresa. Esta cabecera se hace para enfrente. Evitando que regreses muy duro, ¿no? Y no te dañes el cuello en caso de un accidente. En cuanto a seguridad, definitivamente Volvo es la marca número uno. Seguridad activa y pasiva. Las bolsas de aire. Sistema de frenado automático. Es una camioneta muy, muy bonita. No tan para presumir. No tan... Es para alguien que no tiene que probar algo. La marca que no es una Mercedes-Benz. Una BMW o una Audi. No importa. Es un auto de ese calibre. Pero más discreto. Y pues vean aquí el espacio trasero. Ahorita seguimos grabando aquí un reel. Bastante amplia. ¿Cuánto mides, amigo? ¿De nuevo? ¿1,68? 1,68. Y vean el espacio que tiene enorme. Tanto de cabeza hacia arriba como enfrente de sus rodillas. Ahorita estaba en mi posición de manejo. Y el espacio es absolutamente enorme. Vamos a subirnos. De nuevo, como les comentaba, las bolsas de aire traen cortinas laterales en caso de un impacto. Distintivo de Volvo. Tenemos aquí ventilación para las plazas traseras que den directamente a la cara en un día caluroso. De aquí sale el aire acondicionado. Una maravilla. Y, bueno, bastante grande el espacio por dentro. La camioneta, repito, sí es más grande que las crossovers regulares. Pueden ver el techo panorámico. Ayuda más a esta sensación de espacio. Es una camioneta muy, pero muy, muy amplia. Para cinco personas, sin ningún problema. Traemos aquí en la parte trasera portavasos. Se presiona en esta parte. Y se puede volver a guardar. Un espacio para poner celular o similar. Y también se abre esta... Esta COVID Holder. Esta cajita para poder... Guardar cosas de los niños, ¿no? Que no se estén moviendo. Y listo, vamos a mostrarles el motor. El sistema de audio. El sistema de audio original de Volvo. Es original de Volvo. Pero suena bastante bien. Ahorita se los ponemos para que lo vean a detalle. Suena bastante bien. No le pide nada a un sistema Bose, un Harman Kardon. Suena muy, pero muy, muy bien. Y vamos a revisar el motor. Es un 4 cilindros 2 litros turbo de 250 caballos y 258 libras-pie de torque. Para lo ahorrador que es de gasolina, me parece que da entre 12 kilómetros por litro promedio. Es una maravilla que tenga tanto desempeño. Y aparte en emisiones, es engomado doble cero, para los que nos ven de México. Aquí no se puede mostrar a detalle, pero los Volvo tienen reforzada el área de impacto. El ALMA, como le conocemos, aquí en México. Viene reforzada justamente para no solo ser más fuerte al impacto, pero se va deformando de manera más uniforme. Y que tú como pasajero no tengas inconvenientes al momento de tener un impacto. Y listo, ya nos regresamos a nuestras instalaciones. Ya estuve revisando. En el equipo de audio es Harman Kardon. La razón por la cual no viene marcado es porque ese es el estándar. Y aparte puedes pedir un opcional, que es Bowers & Wilkins, me parece. Que es un equipo de audio muy, pero muy de alta gama, tipo Bang & Olufsen, o similar. Y Harman Kardon es el estándar. Con razón suena muy bien, ¿no? Porque no trae marca como tal. Pero sí es Harman Kardon el equipo de audio. Y suena bastante bien. Ahorita en un ratito más se los vamos a poner. ¿Cuál dirías tú que es más silencioso, amigo? ¿La Cadillac o esta? Creo que la Cadillac de motor hace menos ruido, ¿no? Sin embargo, aísla más el exterior esta, güey. Te subes y... Y no escuchas nada. ¿Nada? Hasta se siente rara la voz, ¿no? Como con Echo Dior te traes el cubrebocas, pero... No sé si ustedes puedan identificar, pero... Incluso en los vidrios... Parece que tienen mantequilla, ¿no? Qué maravilla. Se siente muy, muy de alta gama. Y es discreta. Creo que en México eso es muy valioso. Tienes una camioneta de muy alta gama. Y nadie te ha vuelto a ver, ¿no? Hay veces que buscas eso, ¿no? Hay veces que sí buscas mamonearte, ¿no? Presumir tu coche. Pero por el otro lado, mejor en México, si buscas discreción, ¿no? En especial en una camioneta que vas a usar diario, pues quieres que sea discreta. Que no llame mucho la atención. Y, pues, también se defiende, ¿no? Un despegue bastante bien. Ahorita vamos a buscar otra zona donde podamos acelerar un poquito más. El sistema de tracción de Volvo es espectacular. Justamente, yo creo que como usted decía, pues nieve todo el tiempo en condiciones de hielo. Se enfocan mucho en que tenga muy buena tracción, tipo Audi. Y definitivamente cumple. Regresando a lo mismo, igual tienes tu pantalla digital. Sin embargo, algo que me encanta a mí es que tienes ajustes aún análogos. Tienes botones para acciones rápidas, intermitentes, defrost, el desempeñador frontal, desempeñador trasero. Y, por supuesto, la perilla. La perilla de volumen es manual, lo cual es una belleza. Porque luego los digitales no responden. Un GTI, o un Golf R, rojo, que raro. Será RAP. Esta camioneta no trae cambios al volante, porque, pues, justamente no es una camioneta deportiva. Es 100% automática. La computadora se encarga de hacer los cambios, pero vean nada más cómo despega. O sea, rapidísimo, pero rapidísimo. Se sienten más de 250 cabellos. Esta camioneta pesa un poquito menos de 2 toneladas. Considerando el motor una de 2, o pesa menos de lo que nos dicen las estadísticas, o trae un motor mucho más poderoso. Porque eso no se sienten como 250 cabellos para nada. No, no, para el peso y para el tiempo tan corto que tiene, despega. Digo, si pesara los 1900 que nos dice la marca, el fabricante, este se siente como de 320 cabellos, 350. Y, lamentablemente, aquí no tenemos señalización de carriles, como les comento. Sigue, cuando hay carretera bien señalizada, detecta los carriles y va corrigiéndose solito el volante. Y también tiene prevención de impacto. En caso de que un auto se atraviese, trae la advertencia. Y me parece que también el frenado automático. Frena solita en caso de que vayas en un accidente. En la visibilidad, te sientes muy espacioso. Esto, sin embargo, no es tan buena. El espejo está muy atrás. La camioneta no es ancha, pero, por ejemplo, el espejo lateral lo siento hasta atrás. Tengo que voltear. Digo, de nuevo, estoy a buena distancia. No estoy muy pegado. Y si el espejo aquí de la derecha lo siento muy atrás. Incluso el de aquí a mi izquierda está muy hacia atrás. Tengo que voltear. No se puede de reojo. Si hay que voltear a revisarlos. No es tan cómodo eso. En comparación de otros que hemos, la Kabilak, por ejemplo, esa sí tiene mejor visibilidad. Y en cuanto a punto ciego, no sé si alcanzan a ver. Dejamos la cubierta de, gracias, dejamos la cubierta de cajuela en la posición alta y, pues, me quita bastante, ¿no? Esa es una de dos predeterminadas. Obviamente se puede poner una más bajita, pero esa es la otra posición más arriba. Y me quita, sí me quita un poquito de visibilidad. Entonces, no, curiosamente, o sea, te sientes muy espacioso. Está muy abierto, entra mucha luz, pero no tienes tan buena visibilidad como en otras, como en la Kabilak, por ejemplo. ¿No? Entonces es algo a considerar. La suspensión, no sé cómo describirlo. Sí es cómoda. Sin embargo, es un poquito más rígida que sus competidores. Lo que ayuda muchísimo es los rines, de nuevo, 19, pero la cama está muy, muy, muy amplia. Entonces, amortiguo bastante hoyos y demás. Y traemos aquí el quemacocos panorámico. Aquí está bastante amplio, como pueden ver. Sube y retrocede por completo. Y también puedes poner cámara, la cámara en movimiento de reversa con tus líneas de guía. Digo, ahorita estamos en dirección frontal, pero si pusiera yo reversa. Te marca la dirección de las dientes. No sé si puedan identificar ahí. Una infinidad de funciones. Y ahí es como una tablet gigante. Aquí es Tinger. Qué bonito también está eso. En blanco se ve muy bonito. Y casi todo es con pantalla, excepto, repito, las virtudes de audio. Ya estamos por llegar y no probamos el sistema de audio. Tú te puedes conectar, amigo, para poner el equipo de audio. Listo, tuvimos unas dificultades. ¿Está grabando? Sí. Listo, tuvimos unas dificultades técnicas, pero ya le pudimos poner el audio. Y qué bonito suena. Suena muy, pero muy, muy bien. No sé si vieron el video del serie 650 que probamos hace poquito. Yo creo que está en ese nivel de calidad de audio, ¿no? Está muy, pero muy, muy bien. De verdad, es muy, muy bueno. Qué chingos, ¿no? Adiós. Adiós. Adiós.